La carrera de Lance Stroll, ¿cómo llegó a la Fórmula 1? La respuesta puede ser sencilla, el dinero. Está claro que el factor económico es una de las razones principales que le tienen corriendo la gran carpa, pero de igual forma cuenta con una trayectoria deportiva interesante, llena de triunfos, derrotas, altibajos y polémicas. Es un piloto muy criticado y sobre él recaen muchísimos comentarios y opiniones. Por ello, hoy vamos a analizar detalladamente su historial y deportivamente hablando, el cómo arribó a la máxima categoría del automovilismo. Lance Stroll nació el 29 de octubre de 1998 en Montreal, Canadá. Muchos ya conocen a su familia y el gran poder económico que tienen. No obstante, vamos a repasar brevemente ese aspecto para contextualizar. Es hijo de Lawrence Stroll y Claire N. Stroll. Lawrence es un multimillonario canadiense que en la actualidad es dueño del circuito de Montremblant y uno de los inversores mayoritarios del equipo de Fórmula 1 donde corre Lance. Hablamos de Racing Point. Adicional, recientemente compró parte de Aston Martin. También fue inversor y dueño de marcas como Tommy Hilfiger y Michael Kors. Curiosamente, llegó a correr en el automovilismo. Hizo parte de competencias como la Gran Am y otros torneos en Norteamérica. Además, es coleccionista de autos de Ferrari y como dato, en 2013 pagó la tercera cantidad más grande de la historia en una subasta por un automóvil, cuando compró un Ferrari 275 GTB por más de 27.5 millones de dólares. La madre de Lance es una empresaria belga del mundo de la moda que posee una marca de ropa llamada Collins. La fortuna de la familia Stroll es enorme. Según los datos de la revista Forbes, solo contando el dinero de Lawrence, tienen aproximadamente unos 2.6 billones de dólares. Queda más que claro que el aspecto económico no ha sido un problema para ellos y la carrera de Lance ha sido financiada gracias a esto. Ahora sí, hablemos de la trayectoria del joven canadiense en el deporte. Lance fue muy fanático de los autos desde pequeño al igual que su padre. Debido a su interés y gracias al apoyo de su familia, debutó en el karting hacia 2008. En su primer año conquistó los tres títulos de los torneos que disputó. Ganó las copas de Montreal y Quebec y además fue campeón nacional. Para 2009 continuaría con los buenos resultados. Repite las dos primeras consagraciones en las copas regionales y para cerrar finalizó subcampeón canadiense. En 2010 fue nuevamente campeón nacional en la categoría junior, obteniendo su segunda conquista en este certamen. Durante ese año empezó a competir en más torneos fuera de su país y logró adjudicarse el título del Florida Winter Tour en los Estados Unidos. Además tuvo su inclusión a la academia de pilotos de Ferrari gracias a la relación de su padre con la marca y al interés del jefe del programa Luca Valdiserri. Para 2011 Stroll pasaría a correr en su mayoría campeonatos europeos, aunque los éxitos fueron menores en comparación a sus inicios. Comenzó compitiendo en el RF Masters Cars Junior donde finalizó en décima posición y compartió pista con actuales pilotos de Fórmula 1 como Charles Leclerc, Esteban Ocon y George Russell. El resultado más destacado que obtuvo fue en el WSK de EuroCities, torneo que fue ganado por Max Verstappen y en el cual el canadiense finalizó en novena posición. En 2012 consiguió una de sus mayores conquistas en el karting. Ganó los SuperNational de Estados Unidos en la categoría Tag Junior. Allí superó en el mano a mano al actual piloto de Williams, George Russell. 2013 sería su último año en los karts. Fue una temporada difícil para el canadiense. Su mejor resultado fue un sexto lugar en el campeonato mundial. El paso de Stroll por el karting estuvo lleno de altibajos pero no fue del todo malo. En general obtuvo triunfos y su ascensión al automovilismo era lógica, teniendo en cuenta que tuvo buen rendimiento en varias ocasiones pero sobre todo que tenía el dinero para seguir corriendo. Para 2014 Lance debutó en las monoplazas haciendo parte de la Florida Winter Series. Competencia organizada por Ferrari y donde también hacía su primera participación en los autos Max Verstappen. El canadiense logró dos podios y una pole position en aquel torneo. Stroll fichó con el Prema Power Team para competir en la Fórmula 4 italiana de 2014 y de esa forma hacer su debut oficial en el automovilismo. Allí tuvo una campaña excepcional. Consiguió 10 victorias, 14 podios y 10 pole positions en 17 carreras. Para conseguir consagrarse como campeón del torneo. En 2015 abrió temporada corriendo la Toyota Racing Series de Nueva Zelanda de la mano del equipo M2 Competition. En esta logró el título tras 4 victorias y 10 podios. Así obtuvo su segunda consagración consecutiva. Ese mismo año siguió siendo piloto del Prema Power Team y pasaría a correr a la FIA Fórmula 3 europea luego de que su padre comprara la estructura italiana. En su campaña de debut en la categoría, acabó en quinta posición tras obtener 6 podios y una victoria. Durante esa temporada finalizó delante de actuales pilotos de Fórmula 1 como George Russell y Alexander Albon, por lo que el rendimiento fue bueno. Sin embargo, en aquella campaña Stroll se vio envuelto en una gran polémica. En la fecha de Monza causó dos grandes accidentes. El primero con Antonio Giovinazzi y el segundo con Mikkel Jensen. Tras estos, fue descalificado de la competencia y recibió críticas debido a su estilo tan agresivo de conducción. Pero ahí no queda todo. Una ronda más tarde, en Bélgica, Stroll fue sancionado nuevamente por causar un accidente en la lucha por la punta y sería inhabilitado para correr en la última carrera. Así, concluyó la temporada de una manera abrupta y con una imagen no muy positiva luego de sus acciones. En noviembre de 2015, se anunció que el canadiense no continuaría en la academia de Ferrari ya que ingresaría al equipo Williams Racing de Fórmula 1 como piloto de desarrollo. A pesar de lo sucedido, Lance volvió en 2016 a la Fórmula 3 europea, nuevamente con prema. Lawrence Stroll contrataría varios ingenieros de Fórmula 1 para que trabajaran con el equipo de su hijo durante ese año, con el objetivo de que no se les escapara el título. Aquella temporada Stroll dominó el campeonato y se consagró como campeón europeo con relativa tranquilidad. Obtuvo 14 victorias en 30 carreras y acabó con un margen de casi 200 puntos sobre el alemán Maximilian Gunther. En 2016 también corrió en las 24 horas de Daytona con el equipo de Chip Ganassi. Allí finalizó quinto a bordo de un prototipo Riley junto a Brendan Hartley, Alexander Burst y Andy Prio. Luego de su consagración en la F3 europea y al anunciarse el retiro de Felipe Massa de la Fórmula 1, en noviembre de 2016, Lance Stroll es confirmado como piloto de Williams Racing para la temporada 2017 de la Gran Carpa. El fichaje del canadiense por Williams no fue algo de la noche a la mañana. Cuando se integró como piloto de desarrollo a finales de 2015, su padre se comprometió a aportar grandes sumas económicas al equipo, siempre y cuando se garantizara un programa de preparación con autos de Fórmula 1 para su hijo y asimismo un futuro asiento en la categoría. Lawrence invirtió aproximadamente 20 millones de dólares en ello, con lo que el equipo británico construyó un nuevo simulador de alta tecnología. Durante 2016, Lance probó un Williams FW36 de 2014 en múltiples jornadas privadas de test. Visitó circuitos como Húngaro Ring, Red Bull Ring, Monza, Barcelona, entre otros. Todo con el objetivo de sumar experiencia de cara a dar el salto a la Fórmula 1 y también garantizar que era apto para la competición. Según Pat Simons, el último novato que había sumado tantos kilómetros antes de debutar en la Fórmula 1 había sido el también canadiense Jack Villeneuve, por lo que para ellos la preparación de Stroll era la ideal e iban a asumir el riesgo de pasarlo directamente de la Fórmula 3 a la máxima categoría. Ya hablamos del camino de Stroll a la Fórmula 1, ahora vamos a repasar brevemente cómo ha sido su paso por la categoría en las tres temporadas que lleva y finalmente daré mi opinión sobre el caso. Originalmente Stroll iba a reemplazar a Massa en Williams, sin embargo, tras la salida de Valtteri Bottas del equipo para sustituir a Nico Rosberg en Mercedes, el brasileño debe regresar y sería el compañero el canadiense en su primera temporada en la categoría. El inicio de Stroll había sido regular, algunos errores de manejo y fallas mecánicas le impidieron sumar en las seis carreras que abrían la temporada. Logró obtener sus primeros puntos en el Gran Premio de Canadá tras finalizar noveno. Una carrera más tarde, cuando nadie lo esperaba, consiguió su primer podio en la categoría al acabar tercero en el Gran Premio de Azerbaiyán, luego de una prueba bastante dramática y donde perdió el segundo lugar sobre la meta con Valtteri Bottas. Después de eso, el canadiense tuvo más confianza y sumó en varias competencias. Además, se clasificó segundo para el Gran Premio de Italia, convirtiéndose en el piloto más joven de la historia en colocarse en primera fila de partida para una carrera de Fórmula 1. Stroll culminó el año en decimosegunda posición del campeonato, justo por detrás de su compañero Felipe Massa. El brasileño superó en los duelos de clasificación y carrera al canadiense. Sin embargo, las diferencias no fueron tan grandes y al final, a pesar de que Massa fue muchísimo más consistente, el podio de Baku potenció los puntos de Lance y la diferencia en la clasificación general fue mínima. Ya para 2018, Stroll tuvo un nuevo compañero de equipo, el ruso Sergei Sirotkin. El rendimiento de Williams decayó considerablemente durante esa temporada. Pasaron de pelear en la mitad de la tabla a estar prácticamente en el fondo. Lance sumó solo seis puntos durante todo el año y superó en la clasificación de pilotos a Sirotkin. Sin embargo, en los duelos clasificatorios perdió con el ruso y en carrera le ganó por una mínima diferencia. A mediados de 2018, debido a la crisis de Force India, vuelve a la acción papá Stroll. El señor Lawrence hizo la compra del equipo de Fórmula 1 con el fin de salvar la estructura, pero a su vez buscar una salida rápida para su hijo ante la pobre situación de Williams. Luego de este movimiento, Lance pasó a correr al renombrado Racing Point junto al mexicano Sergio Pérez. Durante 2019, Stroll fue ampliamente superado por Pérez. Uno de los grandes problemas del canadiense han sido las sesiones clasificatorias, donde la mayoría de oportunidades no logró pasar de la Q1. No obstante, en carrera su rendimiento era mucho mejor, pero no lo suficiente como para poder sumar puntos consistentemente o superar a su compañero. Como resultado más destacado, podemos mencionar el del loco Gran Premio Alemania, donde a pocas vueltas del final, Lance se encontraba en segunda posición, pero fue superado por Daniel Kiviad y Sebastian Vettel, quedando en cuarta casilla al cruzar la meta. En resumen, el rendimiento de Stroll en las categorías inferiores fue alto, aunque ha sido irregular en la Fórmula 1. Ha tenido destellos de un buen piloto en varios momentos, sin embargo, también ha cometido errores y sus resultados no han sido especialmente los mejores, pero tampoco los peores. Hay muchas opiniones sobre él. Obviamente, al ser un piloto que llegó gracias a tanto dinero, las críticas recaen más de lo normal, pero a pesar de ello, y aunque creo que no es una opinión popular, Lance no es tan malo como muchos lo pintan. Desde mi opinión, es un piloto promedio. Quizás si fuera más consistente en clasificación y un poco menos errático, podría ser más destacado. Si lo comparamos con casos extremos de pilotos que llegaron también gracias al factor económico, su nivel no es para nada bajo. Obviamente, hay muchísimos pilotos con más talento que él, que están fuera de la Fórmula 1 y que probablemente merecen un asiento, pero como hemos dicho miles de veces, este deporte requiere no solo de talento, sino también de dinero. Y en el caso de Stroll, él ha contado con esa combinación y ha tenido las oportunidades. Ganó todas las categorías inferiores de monoplazas en las que corrió, y aunque definitivamente su rendimiento en la máxima no ha sido tan bueno, considero que es un piloto decente, que tiene mucho por mejorar y aún es joven. El principal problema de Lance fue que subió muy rápido a la Fórmula 1. Si bien probó bastante antes de correr, la experiencia de competición es distinta, y a mi parecer eso ha sido un lastre. Por el momento dejo mi posición en que es un piloto normal, no es muy bueno pero tampoco tan malo, lo coloco en un punto intermedio. Y hasta aquí el video de hoy, pueden dejarme sus opiniones sobre este caso en los comentarios. Recuerden dejar su like si les gustó el video, suscribirse si desean y activar las notificaciones por si no se quieren perder nada de nuestro contenido. Muchas gracias a todos por su atención y hasta la próxima.